Lucas 11, del 5 al 13. La oración abre puertas. Vamos a ver un amigo. Es poder ver a nuestro Dios como el ser cercano, el Padre, el amigo, el que me oriente y el que me guía, el que me anima. Y no ver a Dios como el comisario al cual debo firmar planilla y obedecer y sí señor y no señor. No, es poder lograr relaciones con mi Señor y con mi Dios, pero de una manera distinta, a la cual gozo, a la cual es una relación fluida. Y es por ello que el primer paso que debemos dar es un paso de relación con Dios. Sí, hoy, ¿cómo me relaciono con mi Dios? Sabiendo que más está más que yo, que yo mismo, como lo diría el propio San Agustín. Está ahí, en lo más profundo de mi propio ser. Pero también vemos la súplica y sabemos que nosotros somos limitados. A todo nos cuesta algo en la vida. Y es allí donde debemos recurrir a la oración, sabiendo que es Dios, tu Padre, que te acompaña y que te ilumina, que te acompaña en cada paso en el que vos realizás. Hay momentos en que nos sentimos vencidos, que nos sentimos caídos, cansados. Es allí donde debemos volver a la oración. Tómate esa vitamina, la vitamina espiritual, la de la oración. Y por último, la confianza. Recuerda que Dios te ama infinitamente. Él desea tu bien. Y vos también debes buscar tu bien. Porque si vos estás bien, los que te rodeamos también vamos a estar bien. Por eso no decaigas. Hay que seguir y luchar. Luchar por aquello que te hace feliz. Pero para ello, no dejes de pedir ayuda sobrenatural. Dios estará siempre con vos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.